Todo esto puede ser esta cerradura wifi de seguridad de Steren, para empezar a instalarla es súper fácil, de hecho incluye esta pequeña guía para poder hacerlo bien. Se puede abrir de diferentes maneras, una es usando la huella digital y no importa cuántos miembros hay en la familia, porque se pueden registrar hasta 100 huellas en total. También se puede abrir usando estas tarjetitas, las cuales ya incluye 4, solo tienes que agregarlas, pero más al rato te muestro cómo, porque ocupa baterías y si se descargan no podrás entrar a tu casa. Es por eso que incluye 2 llaves de emergencia, las cuales las puedes usar justamente aquí. También tiene un porto para poder recargarla, de hecho por dentro van las pilas, son 4 AAA y obviamente te recomiendo que utilices baterías recargables. Pero ¿cómo puedes ir sabiendo cuánta batería le va quedando esta cerradura? Pues muy fácil, porque en el momento en el que la conectas a la aplicación de Steren, aquí te aparece cuánta batería le queda. Y también desde la aplicación se pueden generar códigos dinámicos que duran hasta 5 minutos en caso de que necesites que alguien entre por algo o entre a tu casa. De hecho es por eso que tiene este pequeño teclado en la parte de arriba y también tú puedes configurar tu propia contraseña para poder abrirla cuando quieras en caso de que no quieras usar la huella o no tengas tu tarjetita a la mano. Ahora, por dentro tiene el seguro, un pequeño espacio para las baterías y un botoncito para poder resetearla. Lo mejor a mi parecer es que la propia aplicación te va lanzando notificaciones de cuando alguien entra y cómo es que entró, por ejemplo con un código dinámico o simplemente con la huella. Y para poder registrar usuarios solo tienes que poner el código que está en el manual y la cerradura te irá diciendo qué hacer. Así es como agregas huellas, cambias el código y enlazas estas tarjetitas.